Sabíamos que estábamos en cuarentena, para que estábamos con cosas, pero los niños querían venir a la playa un ratito y se mojaron y ahora los vamos. Bajamos, llegó los inspectores, echas y nos vamos. ¿Y cómo se llamaban entonces? Los porfiados. Estas son parte de las declaraciones de turistas que no respetaron la cuarentena obligatoria, el primer fin de semana por encontrarse en fase 2, la comuna transitada, en donde residentes se reflejaron su molestia. Han pasado las autoridades por la orilla de la playa y la gente se entra y después vuelve. Se sabe que en la mañana por deporte se puede salir hasta las ocho y media, pero en general la gente no entiende. Es un resguardo para todos, porque si no esta cosa va a seguir peor. Todo arrasca la gente, los barreros llegaron. Esta medida afecta directamente a comerciantes locatarios de la zona. Hay muchos locales cerrados y aquí estamos, bajó mucho la afluencia de público y el tema comercial. Son las fases 2, a nosotros ni a nadie los beneficia. Venías con una recontratación ya con cierta frecuencia, para llegar a tener las plantas cercanas al 80, 90% del periodo prepandemia. Entonces veníamos con una dinámica y ahora se frena. Esto nos afecta por un tema de servicio, por un tema de que la gente está turisteando, de que somos un pueblo turístico, pero dada la contingencia hay que adaptarse y seguir para adelante. Según el cambio del plan Paso a Paso 5 Comunas del Litoral Central, obliga a las personas a permanecer en sus casas los fines de semana, hecho que ha sido respetado por la gran mayoría y fiscalizado por personal militar y armada. Se han realizado estos mantenimientos, estos controles, estas fiscalizaciones, con una buena coordinación y con un buen contingente de personal militar y también de salud, que ya está centralizado. Junto con la Autoridad Marítima, está desplegado personal de la Municipalidad, inspectores de la Seremia de Salud, y por lo pronto están las playas vacías y todo aquel que anda sin permiso está haciendo cursado un sumario sanitario por parte de la Seremia. Debido a las altas afluencias de público y controles, desencadenaron tacos kilométricos y largos proyectos para llegar a su destino. Yo salí a las 8 de la mañana y son 25 balones, vengo recién aquí, y me queda llegar a San Antonio que va a tener dos horas más. En Fernández esto. ¿A qué parte va? Santiago. ¿Cuándo te retorno? ¿Retorna a Santiago? Retorno, sí. ¿Terminaron las vacaciones o fue por la cuarentena? O no, es que veníamos por lo mismo, ¿para qué nos íbamos a quedar si íbamos a estar encerrados? A su correo, en el cual usted va a poder realizar sus descargos y sus argumentos de la fiscalización que se realizó hoy día. Gobernadora Provincial realiza un balance respecto al escenario de los turistas en la zona. Creemos que hay mucha gente que está en modo vacaciones, por lo tanto este tema de seguir instrucciones les está costando un poco. No así la gente que es oriunda de nuestra provincia, que es mucho más respetuosa con las medidas que se están solicitando por parte del Ministerio de Salud. Por otro lado, hubo desconocimiento de la medida por parte de algunas personas. ¿Lo pidió la cuarentena a cambio de fase? Sí, el cambio de fase justo el jueves. ¿Y qué van a hacer dentro del día? Va a ser... Arreglar la casa. Del permiso no temporal, eso necesito, porque ustedes se retornan. A mí me dijeron que solamente tenía que sacar el C-19. Tiene que sacar el permiso que usted retorna a su lugar de destino. En tanto a las playas, este fue el panorama vivido durante la restricción obligatoria de no poder ingresar a los balnearios de la zona. Ahora la pregunta recae, ¿se respeta la medida de encontrarse en fase 2? ¡Gracias!